Mal, mal, yo hice mal que te la deje en 24 pesos No, porque por ejemplo yo me iba a quedar con esa BD, ok, yo iba a pagar 200 Pero, tú me tenías que dar la otra BD hipoteca Gratis, así, o sea, directamente Tú me tenías que dar una de las dos directamente, porque yo te regalé la dos Tú me tenías que dar la BD hipoteca, para atrás, así, gratis Porque la BD es la garantía Ahora, no es que yo voy a hacer nada con ella No es que yo voy a hacer nada con ella, pero la BD es mía ¿Qué es lo que con esto? No es que yo voy a hacer nada con ella, porque yo voy a hacer nada con ella No es que yo voy a hacer nada con ella No, eso a él ganaba si caía en la vaina, en la que no hacían falta El lazo y la BD es la El huevo Gracias a Dios que soy de Lora Ahí están mis amigos del mapa Él tenía más chance de ganar que todo esto Lora no sale de ahí Por ahora, de aquel que Lora sabes que tengo yo eso minado ahí Para que lo vibre Está bien Está bien Hay que lo vibro primero A ver, juega Juan Juan tiene que hacer más Casi hay que pagar más Chelis te ponía a tele Retroceda avancé pero que haría más cercano 50 Eso es muy doble Diablo coño el vinquillado ahí, reparte la balanza Leo qué balanza oh, dale cuarto a Juan para no poner tanta vagina eso es como lo va de bebe ahora Chagutin, Chagutin un doble dos, un doble seis ahí, doble chain miralo ahí, avanza la salida acá como nada, después le salió un siete porque ese siete, mira está escrito ahí y Lora cayéndome atrás viene con un seis oh, pero yo me voy a arriesgar para yo salir de esta olla un once ahí para vibrarlo ¡ayyy! ¡Loco, que mentira loco! ¡Era un doce! ¡ayyy! Siempre me hacen unas vueltas raras loco ¿Qué fue lo que ya hizo? Ay bro, diablo que suerte que me arriesgue 700 Siempre me hacen unas vueltas raras este maldito juego el diablo Lola dale el triángulo dale el triángulo, vamos a hacer negocio ¿Qué tú quieres ¿Qué tú quieres cambiar? Dame 4, tú no tienes 4 No tengo nada No tengo nada para ofrecerte Quita casa Lola, quita casa Que faltan 100 Son 5 casas Y para no ser mala gente Ve Ya se pagan esa casa Dios mío Juan Un 7 por favor No tengo nada para o hermoso No tengo nada para o hermoso No tengo nada para o hermoso Un 6 casas Un 6 casas Un 7 casas Un 2 fuel Esta bueno de peitarlo a Josian ahora Diablo, cualquiera anónimo No se puede llamar Ah si, entra Entra a configuración Dale a teléfono Dale a mostrar Edi de llamada Y lo quita Pero juega maricón Juega y debe Exacto Quita, lo pone gris Dale Dale Vamos a venderte una de estas leo Que quieres A mi me conviene que tu caigas hasta donde Juan hay para que te cases Que tu caigas, siendo que estas mas de 13 No pues ya No pues ya Oye pero esto es tribo loco Diablo, apaguele a Juan hay Mira la verdad, yo te doy No, el que después pone en casa tu y me cobre el riñón Ah pues ya paso el juego, porque si tu sabes eso ya paso el juego Déjame yo pasar de aquí Ya, yo me voy a tener la marca rota, esto esta acabado Lince Ya no hay fuego, maleo Loco, por ahora que falta que tu de la vuelta entera Loco, por ahora que falta que tu de la vuelta entera Loco, pero que yo no consigo cuatro tan fácil, yo no tengo nada de casa Loco, tu tienes tres ahi, yo pago uno Cuantos son, 130 o 90 Cuatrocientos y pico, si tu caes en la de tres Cuatrocientos no, tu estas loco En la de tres si Son 200, 130 por ahi O 170 Juan, te fuiste Ve, búscalo al banco alli, en parada libre Loco, hipoteca amarilla, estupido Lo vi bro, lo vi bro, lo vi bro, lo vi bro Ya digo se acabo loco Que fue lo que ella hizo... lo vi bro, no veo Lo vi bro, no veo Wey esta es la que quiero Tres casas Pero ve, son trescientos Tres casas Si cae en el tren se van a la casa ya Ya va todo, yo te he quebrado loco El juego me hice una mala pasada Es que tu compraste todo, idiota, ahorita de Agayu No me daste ni la amarilla, barbarazo Esa fue una mala idea, realmente Yo te hubiese comprado la amarilla Oye, si tu me hubieses dejado Comprar las dos marrones Compras tu todo gratis, loco Todo gratis Es que tu palomeate Me dejaste mucho dinero No te la podía dejar las dos Me dejaste demasiado dinero Es que te hubiese salido La blanca, loco Gratis Y la todo gratis, loco Palomeate feo Pues no Sacrificaste la marrón Eso si, eso es verdad Pero juegale hoy que Mira, pa' ir cogemos Vamos a ir a la marrón, yo pedí ¿Y dónde yo caí? En los cuatro ¿Pero si? Cuatro es Juan El pobre Juan Yo voy a meter pila de casa ahí ya No Yo no tengo que meter pila de casa ahí Vamos a hacer trato Vamos a hacer trato Madre cobre, tú no quieres entender el juego Esto está acabado ya Pa' ti Tú ganaste Cuando ahí me sale el juego Había que ponerle la cancioncita Hay que ponérsela por el grupo Diablo, de verdad, de verdad Yo doy pa' agarrar la computadora Y ponerme edito un video Y ponerme la cara de loco Te lo juro Te lo juro Lo hacemos ¿Lo hago, Lora? Hazlo, hazlo, hazlo Lo hago Chíquate lo que voy a hacer Chíquate lo que voy a hacer Cuando se esté acabando el juego Tú que eres el host Te va a salir Y a mí me va a decir Que se desconectó el host Yo le voy a tirar una foto a eso Y yo voy a poner la cara de Irving Después voy a poner La foto esa Y después voy a poner Otra cara de Irving Que esté como quillado Y voy a poner los prietos Los morenos Le llegaste Loco, de verdad Voy a amanecer No voy a dormir Loco, no voy a dormir Que cuida con Chaguto Yo le tiré una foto Cuando yo estaba ganando A ver Que tú la pongas adelante También, también Una que ya Voy mandando No, no, no No tengo No tengo No tengo Tenía que tirar una foto Cuando yo iba ganando Loco Digo, ha pasado más de media hora Se puede hacer un shortplay Y coger la foto Un video clip Búscalo, búscalo No han pasado media hora Na Búscalo, búscalo Dale, dale, dale Ya lo mueve Ya lo mueve